Aca la va clavando, mira wey Ah, mira, que chido Miren esos toros Es un beast master, wey Vilo todavía, wey Es que lo consigan con pelo aquí, wey Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Es que acá voy a tener un nuevo video en el canal Mis amigos, y como ya le dieron el título, hoy toca Viajando con el crew Esta sección muy chida Que nos esperan aventuras Y no sabemos, como siempre, qué es lo que va a pasar Ya se me hace tija de perro Aguas, aguas, eh Síguese en el simpa Síguese en el simpa, mola Eh, wey, parece un manati Es un manati terrestre Que no chingues, wey Mola Dale, dale, dale Ya Pero bueno amigos, esta vez nos dirigimos a Un ranchito cerca de Tufla Creo que está por Sintalapa Vamos a ir por allá, yo no conozco, es primera vez Ah, bueno, de hecho vamos al A la tierra del don Mi hermoso pueblo Es nuestro guía ya De hecho el día de hoy amigos, ¿dónde va a ser nuestro guía? Él conoce ya todo ya Perfectamente Todo ya Todo, te voy a llevar a donde quieras Es famosísimo ese pueblo Pero nos vamos a dirigir a un ranchito Vamos a ver qué comida vamos a comer allá Qué es lo que hacemos en el transcurso del viaje Bueno, no sé, ya saben cómo son estos viajes Nada más Nada más lo voy a adelantar tantito Vamos a probar algo exótico de allá Nada más eso lo voy a adelantar Para que no se vayan ni vean que vamos a probar Nunca he comido eso Nunca ni yo Pero Nosotros ya sabemos ¿Cómo saben? Vamona Así que amigos No se feden el video Así que sin más que decir Comenzamos Y pues bueno familia Ya hicimos la primera parada Pasamos ya saben Como siempre A comprar al Oxxo Vamos a comprar un 12 pack ¿Dónde? ¿Dónde o Corona Life? ¿Cómo? Modelito Modelito Todos sanos Ya saben que como estamos grabando No puedes ir pisteando Baja a Citalapa Exacto Allá si te van a A Citalapa miren Le jalan la oreja Así que voy a comprarme el Chaparro Ahorita Vamos a ver Ya compraron sus provisiones Para ir comiendo en el camino Chaparro Pues mira hermana Yo me compré Unas galletitas integrales De fresa Yo fui al doctor Y me probaban el alcohol Y un capuchín Clásico Están sufriendo Si no fuera Voy a sufrir Si no mira Ah hombre el duerme también es sano Casi nunca van a ver Una galletita Que compre cafetín No nada Fura chelita Fura chelita Mira yo igual sanito ¿El Simpa Ruiz? Yo algo bien wey Me gusta mucho el chile Alá Era un strong bro Yo me compré amigos Un achetito Salsitos Un pancito de avena Con chocolate Y una peña fiel Así que Vamonos directamente Ya ahora si A Cintalapa Amigos A cotorrear Cintalapa nos espera Amigos Acabamos de llegar A Cintalapa El pueblo mágico Del Dosme ¿Qué sientes estar En tu pueblo wey? Tranquilidad Paz wey A ver a mi riri ¿Quién diría Que vamos a venir a Cintalapa? Tanto que te jodemos wey Y estamos acá Mira te dice Mira bla 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 Te cae en la boca Lo llamamos Lo llamamos Hicimos otra parada Ya estamos aquí en Cintalapa Vamos a comprar una bebida Por decirlo así Alcohólica Natural Taberna fresca Y fría Para la gente que no conoce ¿Qué es la taberna? La taberna lo extraen De la palmera Del dulce de Coyol Es una palmera Que trae espina Lo tiran De donde sacan el palmito Lo escarpan Hacen un pocito Y ya de ahí Dejan que repose Se llena de agüita Y esa agüita la sacan Y esa es la taberna Esa es la taberna Chaparro ¿Has probado la taberna? Ay papá Mira mi Donde mi papá trabaja amigos Se da la taberna también La taberna es el palo del Coyol Ahí hay otro bol Mira de que le encanta la taberna Este ¿Tú lo conoces? Oja Es el elixir de los reyes Mi papá viajaba contigo Ah sí Buenas pedas con taberna Es una elixir Es una elixir Así que Ahí está la famosa taberna amigos Miren acá está Pasen a comprar Su taberna fría Pero es la mera mera taberna Sí La mera taberna Ahí está Aquí viene la cintalapa Aquí en la mera entradita Está enfrente de Soriana Venden taberna Por si quieren pasar a comprar aquí 75 pesos Dos litros y medio Tres litros Esta madre te agüada Las patas manchín Para que este No emborracha como tal Agüada las piernas Sí ¿Por qué crees que el jefe Ando con las patas agüadas? Oh my God Desayuno, comida y cena Su vaso de taberna A ver vamos a probar La tío Koki El tío Koki probando La taberandita Sabe como a tepache ¿A tepache? El conocedor es Eso no es A ver Sí creo que sí Pero Creo que sí Dice Es que Es que mucha gente Lo hace con chilacayote Está buena Está buena Mira queda el saborcito Así mira Yo nunca lo he probado Jamás seguido Como lechita Yo la primera vez Que lo pruebo Esta vez con lo que Se ponían las pedas Nuestros abuelitos Atrapelitos Con estos se empedaban antes Oh, de borracho Alguien dijo peda Alguien dijo peda Papá Alguien dijo peda antiguo Dale dos Peda de antes Tu abuelito Faria de la torre Fue bien borracho No te gustó Está acostumbrada Puro bucana Abuelito se enjuagaba la boca Con esta madre Eso sí señores Da una diarrea Ey sí es cierto Échale sin pago Es que mira Ya dijiste Que no trae alcohol Esta madre No es 100% natural Ya recalcó Jorge Que no tiene alcohol Esta bebida Amigos Nada más Que a tonta Dale tío Dale otro trago Dale tío Dale fondo tío Borracho Esa madre saca barba Machín Dale 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 fondo Fondo Pedabata No les dijiste La reacción Más la diarreota Que daba La diarrea Y la mala Porque baje yo de peso Pues bueno amigos Ya llegó la persona Que nos va a dirigir Al ranchito Donde vamos a ir a grabar Y pues la neta Ya estamos ansiosos Por llegar Porque nos dijeron Que hay muchas cosas Chingonas ahí En el ranchito No se vayan Que viene Está empezando La aventura Bueno amigos Ya llegamos Estamos en un ranchito Aquí la vamos a pasar Un buen rato Y Jorge Ya hizo amigos Miren Ya hizo su amigo Como siempre Él es un pastor Belga Mira 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 como agarra Mi mando Con su puta madre Estos perros Son super Se cuidan Cuidan demasiado El rancho Ya están Son bravos Pero pues Acá con la gente La reciben De buena manera Bueno amigos Ahorita le voy a mostrar Le voy a hacer Una toma Del ranchito Para que lo vean Nada más Está muy Muy bonito El ranchito Que esto Que esto creo Que esto creo Que es lo que Pues hace con el riego De la caña Que no vamos a rato Bueno lo van a dar A preparar La chicha Así le dicen Que es como un fermentado Jugo de caña Que dicen que Te pone pedillo Así que vamos a probarlo Y a ver que tal Pero como yo Estoy de chofer Como siempre No puedo tomar tanto No mucho Un vaso nomás Ahí está Un vasito Y se van a hacer El moto Y wey Hay un pendejo De verdad Todo lo estás enseñando Pues bueno amigos Estos viajes Son los que más disfrutamos Con la banda El de estar en la naturaleza Esa conexión Que es El ser humano Con el campo Está muy bonito Vean cheques Está este caballo Tan hermoso Que está aquí Hermoso No mira No manches Está muy bonito Mira amigos No sé como se llama El caballo Y el guicho Con miedo Con miedo Mira aquí tiene Un sembradillo De caña De caña Mira wey No está muy chido Más al rato También vamos a probar Una comida exótica Que ahí lo van a ver Así que no se estén despegando Porque está muy chido El viajando con el club Mira amigos Hay bastante viento Hasta los pelos del caballo Miren como se le mueve Amigos El simpa Es bien aferrado La neta aquí Está muy fresco Está corriendo demasiado el viento Y hay una alberquita Acá amigos En el ranchito Donde estamos ahorita Y el simpa Dice que se va a meter a la alberca Los propietarios de acá Nos están diciendo Que está muy fría el agua Y el simpa Dice que le vale madre Por lo tanto Se va a aventar un pinche clavado Así que ustedes observen El simpa Uy le vale Vean Le vale verdad el frío Ve a tocarla mucho Está fresca Está fría 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 no está Pero está corriendo mucho viento Pero está hondo Verga Le vale verga Le vale verga ¿Cómo estás simpa? Está chida ¿Qué chida? ¿Qué quiere? ¿Cazar patos? No wey Le quiere jalar el perro Ah Ya Ya La diferencia se avienta Agua 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 Asombrado Si se avienta Me voy a cagar el cuello A mi se me va a aventar A mi se me va a aventar Amigos lo que no saben Es que el señor Que nos trae Es nieto Gui Guillermo Zapata Por eso ya decía Yo se me hace parecido A ese señor Por el bigote El es dueño De mi Es nieto Guillermo Zapata Aquí en esta cajita Que se ve acá Es donde vivió Emiliano Zapata Acá esta es la casa De Emiliano Zapata Él vivía frente a un arroyo Aquí se juntaban todos Aquí iba Emiliano Zapata En su caballo tendido Le hicieron a color Este era su caballo Favorito de Emiliano Zapata Y estos son los nietos Que dejó Emiliano Zapata Esta es la historia De Emiliano Zapata Aquí está la familia Pero el mero Mero Único Único Niente que quedó Es el don Es nieto de Emiliano Zapata Es por el bigote Por el bigote Nada más Es nieto de Tintán También dice Una celebridad Con el que iba a traer leche Tintán Le sacaba la leche A los caballos A los caballos A los caballos A los caballos Pesaban el oro Porque aquí en este rancho Antes hubo mucho oro Entonces aquí pesaban el oro Tintán dice que tenía oro Todavía madre Y Emiliano Zapata El oro que sacaba Se lo daba a los pobres Como Robin Justo yo junto con Pancho Villa A quien se está pedazando A la verga A la verga Así es cierto Bueno amigos Llegó el momento De cortar la caña Antes que saquemos el juguito Obviamente tenemos que Venir a cortar las cañitas Para que podamos degustar Ese rico juguito Señores el que sabe Reconocer caña Masita que ya está buena Para jugo Mira güey Fácil carnal Se le hace así güey Aquí güey Aquí güey Mira Se hace así güey No güey Falta No güey Falta güey Pero así güey Vamos a enverguiza Le cortas aquí Me meten las mordidas güey A ver A seca esa güey Ya está dulce güey Falta Me queda harta guata en la trompa Hay que entrar a buscar La mera macita Bueno mi gente Estamos acá Vamos a enguatar Pero machín Porque ahí encontré una caña Corta No sé Eres de rancho Ahí está güey Está la primera amigos La primera de muchas Que vamos a llevar por allá Para que salga El juguito de caña Porque ahí pelando la caña Esta madre la punta No sirve Así tenemos que juntar Varias cañas amigos Y eso lo vamos a llevar Para hacer el proceso Del jugo de caña Que eso es lo que vamos a tomar En un momento más Dicen que es muy rica La preparan ahí Con algunas otras cosas Que le ponen Con eso ahorita Vamos a empezar Amigos ya se cortó Bastantita caña Aquí los hermanos García Se aventaron Miren amigos Se aventaron Miedo de aguate No mames Ya con esto ya alcanza Es bastante Es bastante cañita Ahora sí señores Más saldí Buen jugo de caña Y eso amigos Vamos a probar un momento más Con toda la banda Miren cuánta caña cortamos Este está lleno de aguate Sinceramente Así que es hora Se me está saliendo El jugo de caña Y vamos a llevarlo Allá Donde Se tiene que como Exprimir ¿Verdad nuevo? Sí exprimir Con un aparato Que no sé cómo se llama Ahorita nos dijeron Pero se me olvidó Un aparato De más de 100 años Te soy sincero Yo nunca he probado Ese juguito de caña Ni yo Igual nos dijeron Que no van a degustar La miel de caña La miel de caña Hay mucho que hacer Ahorita no Así que ya cortamos La caña Y vamos a llevarlo Para de ahí Exprimirlo Bueno amigos Llegó el momento De hacer la extracción Del juguito de caña Y para eso Traemos a los compañeros Que ya están listos Para sacar Todo el juguito A la caña Están echando grasa A esta madre Porque estoy seco El balero Para sacar el jugo De caña Se ocupan dos burros Debe de tener Dos burros buenos Y viejos El más viejo Es el que jala Adelante Ese burro Deben ser burro De cruza De caballo Con yegua Debe salir pollino Por eso pusimos A yo don Betito Debe de tener La pija Que le cuelgue Más o menos Como el pecho La cría Es la que estamos Batallando Porque este Salió la pijita Así Esa es cría De burro pollino Entonces lo que hay que hacer Ahorita señores Es comenzar a meterle La caña La caña debe de tener Corte sesgado Para que pueda entrar Y no cueste la entrada A clavar la caña Mira A clavar la caña Por acá Entonces los burros Empiezan a girar Ah ya Burro Ah ya miren amigos Ahí están dando Vuelta los burros Ah miren amigos Ahí está Cayendo todo el juguito De la caña Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene el juguito Acá la vas clavando Mira wey Ah mira Que chido Si algo me enseñó Mi jefe Es a clavar la caña Machín Ah De ahí aprendiste A clavar la caña Entonces Bueno En la colonia Lo conocían Como el clavador De caña Clavador de caña Ahí la vas clavando Mira Si no entra Tienes que hacer fuerza Para que entre Porque de repente Se atora Ahí viene Y ahí viene Machín Juego de pura caña Puro jugo de caña Tio Betito Y el hui Chonan a rompe Girando El aparatillo ese Para sacar Todo el jugo De la caña Chípar Ya Estás espectador Ya Ya Cazó Tibeto Cambio de burro Vente Ahí va el simpa Los de la torre Venga Los de la torre Hay que tener cuidado Wey Estos burros Cómo meter ahorita Tan pollinos Petan tan chiquitos Son muy agresivos El burro patón Le apodan Ah el burro patón Venga patón Venga patón Canza la neta Y aparte marea un poquito Porque estás dando vuelta Pero es impresionante Esto Tiene más de 100 años Y es el proceso Para sacar el jugo De caña nuevo Y eso dicen Que si lo tomas mucho Te peda Entonces Vamos a probarlo Un rato más Ahí están Recolectando Los dos burros De la torre Ya casi se llena La jarrita Échale burro Venga Pégale un chicotazo El burro Un cañazo Dale Un cañazo Venga Venga burro Venga burro Hasta ponle La languita esa Para que le den Sus chicotazo Venga burro Venga venga Hay que darle Sus chicotazo A los burros Porque ya están cantando Amigos Venga venga Ya casi Ya casi Miren amigo Ya casi Venga venga burro Venga Échale burro Échale burro Échale burro Bueno amigos Ahorita les voy a mostrar La recolección De la caña guache En cuanto es Miren directamente Sipa 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 A ver el simpa A ver el simpa Directo 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 A ver A ver Uff Que huey Está bien bueno Que buena Yo no le he probado ¿Alguna vez has probado Ese juguito de caña? Yo no wey Oye y si te empeda Es verdad eso No 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 Esa no empeda Señores La que empeda Se llama chicha La chicha La chicha empeda Ah ya El jugo de caña Se pone a fermentar Ya que fermenta señores Te lo echas con hielito Y Y trago de la cárcel Es momento de degustar El juguito de caña Venga Bueno amigos Estamos a punto de probar El jugo de caña Aquí ya está preparado Pero ojo Nos acaban de informar Que le ponen Unos ingredientes extra Tiene su truco Creo que hay receta del rancho Así es Del patrón ¿Cómo es? Se le pone limón Para matarle el sabor Al fierro del trapiche Ponen unas gotas de limón Y ya se toma así Con limón en el agua de caña Este ya está preparado Ya está con su hielito Ahí está el limón Para que le pongan su Hay que echarle jugo de limón Al vaso Al vaso Al vaso Como michelada Ah como una michelada De primero vamos a servir Éseme su vasito Lo voy a echar jugo de limón No primero es el jugo de limón Este virgen no es Este que no es nieto de Tintán Este wey Primero jugo de limón Primero jugo de limón Ahora sí Ésele su juguito Mira Ahora sí Para todos ahí Venga venga Adorme Como michelada ¿Como mi cheladita? No A la verga ¿No es una buena o no? Échame otro Wey ¿Sabe chido o no? Sí wey Con limoncita Cañita Y a la verga A ver A ver A ver A ver A ver Primero Primero los de la R A ver A ver El tío Mira A ver Que gordito Échale Está bien Está bien Está bueno Ahí va Yo nunca he probado Es la madre La verdad Es muy raro el sabor Jugo de limón Jugo de limón ¿Ves que lo pegó? A una comidita Ahí ¿Tienes horvito? Una delicia la verdad Una delicia Voy a poner mi tienda De micheladas de caña Micheladas de caña Se ve refrescante Cubo de caña con limoncito Una bebida Huele bien Ancestral Ancestral Muy buena Muy buena Te imaginas que hace 100 años Habían los señores echándole fuerza Ahí como nosotros Y ya no están Y nos heredaron esta Esta tradición Este rancho es mío Está muy rica esta bebida Es una experiencia única Que tenemos La dicha de probar Bueno aquí estamos Y recién salidita A mí no me vas a dar culero Andalía no le he probado Ahí se que trabajó un poquito ¿Sabes qué le falta? Un piquete de vodka Un piquete de vodka Vamos a ver ¿Cómo se va? Ah no mames Está bien bueno güey Si tienes razón güey Como unas micheladas De miel de caña Creo que se las le da chidas güey Con su chilito aquí alrededor güey Mira ¿Cómo te encanta el chilito? Guachín guachín Señores No están para saberlo Ni yo para contarlo Pero en casa Cuando no había Este Algo que comer A mi mamá le decíamos Aunque sea Unos taquitos de miel real 100% Mi mamá calentaba Tortilla en el comal Nos daba taquitos de miel Ahorita vamos a probarlo Mira Este es miel güey Echa acá güey Mira De caña Miel de caña amigos Miren ¿El de caña va? Van a decir Rara verga Que raro Pero si Se comen taquitos de miel Te voy a preparar un taquito ¿Quién quiere taquito? Yo 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 Se me pasó Que el truco es güey Con el mismo pedacito de caña Preparas el taco güey Para que no saque mucha mierda Como la oblegita esa Cajeta Mira güey Guacha Entierras Y aquí lo vas embarrando Este Así yo Algo con la cuchara Se ve que No es que No es tradicional Se ve que fui ranchera En sus tiempos Ahí está güey De lo levanten Para que tengamos fácil Ahí está Dosme ¿De qué vas a querer? De lengua De lengua Dile güey Escuche Nana A ver dosme Está bueno Está bueno Está rico güey Sí está rico güey Te digo Mira en sartas el palo güey Y en corto pues Un taquito Taquito Dale De lengua A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien Verga Rico Está bien Verga Ya la llevo Una salsita verde ¿Va simpa? Debezito Dale uno Vamos a probar ¿Qué tal el taco? ¿Está bueno? Super Con tu jugo de caña Recordando a mi niñez Yo también quiero probar A ver ¿Qué tal? Está bueno ¿Está bueno? ¿Qué sabe? Como a caña güey Caña Propiedades De una fruta Puedes sacar Muchas variantes Para preparar Alimentos nuevos Así que Ya La quito de miel Agüita Amigos ¿Cuánto hay aquí? Me la miren Bueno amigos Seguimos en esta Travesía tan hermosa Que estamos aquí En este ranchito Dejen de mostrarle Algo importante también Que aquí hacen Panela En métodos igual Tradicionales Estos son los moldes De los viejitos De los viejitos Con los que aún Siguen haciendo panela Se mantiene La tradición Estamos hablando Que ya no se practica eso Ya no Hay métodos ya Pues ya más sofisticados Que evitan hacer esto Pero estos son los moldes Amigos Donde pues hacen La panela tradicional Increíble Que no se pierde todo esto Otra cosa más importante Nuevado Guacha El horno El horno Acá se echa El jugo de la caña Hasta que hierve Hierro machín Te va a decir ¿Cómo va a hervir ahí? Mira dentro acá Acá se empieza a meter La misma cáscara De la caña Que se va moliendo Se va echando acá Como leña señores Esta madre Empieza a hervir Calienta esta madre Que está acá Y ahí sí Ya cuando está caliente Caliente Se consume el juguito Y queda el asiento Y ahí sale la panela O piloncillo Como lo conozcan Bueno amigos Ahorita vamos a recolectar Unas guanábanas Que hay aquí en el ranchito Ahí vamos Ahí va Don Betito Ahí va Reto Jorgeis Aquí viene la bandera Pues hay que cruzar aquí Un arroyito A mí me encanta Este tipo de lugares Porque está muy chido Eso venga Venga tío Cuidado Mira chaparro Eso chaparro Bien bien Todo bien A la virga El rato de guanábana No mames Está verde todavía Mira a la virga Mira a la virga No se da su amor No mames A la virga Que pedo carnal No mames Para tu punchis Te va a ayudar A mí me voy a decirle Para el punchis Ahí está amigos Probando la guanábana No le falta Está chido Vamos a recolectar Unas más Pero mira Esto es lo que encontró Jorgeis aquí ahorita Venga vamos a seguir Juntando Hay varios árboles frutales Por acá Hay de guanábana Veo que hay también De limón Hay creo que de chico zapote Muy bonito Está muy bonito Sinceramente Me encantan estos lugares Y ahí vemos a todos Obteniendo un poquito De lo que la tierra Nos regala nueva Güey está ripísimo Esta madre Es que esa es la ley Amigos parece que encontramos Otra guanábana Está aguadita Pero todavía le falta Pero hay que guardarla Hay que guardarla Una agüita De periódico Huele a culo A ver Huele sabroso El experto en eso Así como que de una De la TV De una transe De una transe Bueno amigos Y seguimos comiendo Aquí la guanábana Está de nuevo Está bien rica Está bien bueno Ahorita el Jorge Lleva otra ahí Que le falta por madurar Pero es que es increíble Lo que podemos Tener de aquí De la tierra De la tierra Hace un momento La gente amigos Esta fruta es muy rica En agua Bolis Ya probaste los bolis de guanábana Bolis O duritos No sé como le llaman así En su estado Y la gente sabe bien delicioso Hasta mira He probado las paletas De guanábana con chamoy Ya lo probaste Estaban bien vergas Yo estoy bien concentrado Muy rica la guanábana Bueno amigos Ahorita Vamos a echar ya la comidita Un pollito Y ya están costeando también La carne exótica Que nos van a comer Sinceramente yo la vi A mi se me antojó Que asco A mi se me antojó A mi se me antojó Tu nombre Que asco O que no Ni a ti tampoco A mi no realmente Pero realmente yo Sinceramente que Me conoce mucho en el canal Que soy muy asiento Pero en comidas así Exóticas A mi no me da Sinceramente yo me encanta Comerla Lo voy a probar Y lo voy a comer Así que vamos Señores Este perro únicamente Lo había visto en películas Son los famosos Perros ovejeros Están en personas Tan poca madre Pero es chiviado Este güey Es chiviado Es macho Es macho Dice que tenía la hembra Pero se les murió Está bien chingón Está bonito Ahí está amigos El perro ovejero Bueno amigos Vamos a echar La comidita Ya estamos listos Acá Ojo Tenemos acá El animal exótico Que vamos a comer Es un animalito salvaje Que nos trajeron aquí Nuestros amigos Vamos a probarlo Porque pues Es la tradición de acá Que lo come A mí me está haciendo Ojito de la lengüita La lengüita que está acá Me lo voy a comer La lengüita y me la aparto Tío Ya te la aparto tío Entonces vamos a También igual aquí hay Este unos pollitos Así que antes que Empecemos Simpa va a hacer una oración Dale Simpa No quiero agradecer A todos los que están aquí Por estos alimentos Por recibirlos en su casa Y vamos No no Debes decir amén Y amén Bueno Jorge Va a ser el primero En probar el animalito De monte Pare que fuera un perro Chihuahueño este ¿Qué no se te antoja güey? No No neta Y es que está duro No sé si por el frío O no sé por qué Aguanta Arráncale un pedazo ahí güey Ay que está duro güey ¿Qué es lo que le comen? Mira Todo está duro güey Es carne güey Es carne ¿Qué tal pura fibra esto güey? Bueno le vamos a decir Que es un gallinazo Lo que estamos comiendo Ahí está Tiene pelo todavía güey Mira Es que lo cocinan Con pelo aquí güey Vamos a probarlo Vamos a probarle Ahí está Ahí está Vamos a probar Sin corte Pruebalo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sabe como a pollo Pero el hecho de saber Que no es pollo No me convence Puebla a la mente Ok A ver ¿Quién es el siguiente valiente? Yo güey Venga tío Tío gordo El tío gordo Te va a cerrar tío Que se quiere comer La lengüita De él De la lengüita del monte Ahí está Ahí está El tío le va a comer ¿Qué es? La lengua La lengua Ahí está Vamos a ver Ya le dio asco al tío ¿No? Si es pura carne güey Sabe como la lengua de vaca güey ¿No te lo has comido? Así sabe güey Ok ¿Quién va al siguiente? Va a dos metrillo Dicen que este animalito Nada más come pura fruta Y una que otra gallina Arranca un pedazo Tiene que arranca un pedazo de carne Eso ¿Qué tal sabe Dome? La neta ¿Está bueno? Sí güey A pollo güey ¿A pollo? ¿A pollo? Es un chingo Perro chihuahua ¿Qué tal Dome? ¿Bien? El güey sabe a pollo asado Ok Pollo asado Pollo asado ¿Quién va? Megado Pegadín Chaquetín Megado va por un pedacito ahí De qué? De piernita A la piernita Eso negado A ver Pegadín Eso Dicen que son muy caqueros esto Entonces es su especialidad Por eso la carne es negra Sabe a pollo asado güey Tiene que ver No echate otro poquito A ver Me estabas diciendo que no Que no sé qué Mira Sabe a pollo asado güey Ay papá Va 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 No tienes que probar Tienes que Simpa venga Pero un trozo grande Simpa Venga Venga Simpa Márdenle la espalda Ya Simpa Ahí está Bien Simpa Una tortillita Es como pollo asado güey Es un pollo asado Es un pollo asado Si Másgalo Másgalo Nada más comen caca Simpa Come caca de vaca Trágalo Trágalo ¿Cómo está? ¿Qué sabe? Está pollito Ahí dice que si te pongo No Como ¿A qué sabe? Más o menos Pásalo Pásalo Ya voy yo Ya Va al catador Va al catador Venga Venga Ahí está Venga El gallinazo No le he hecho nada 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 Si 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 ¿Está bien? Ahí está Ahora Se ve que está bien Carnuda nueva Agarra la pierna Yo agarre de la pierna Ahí está bien Esto si te lo vas a comer Fíjate que yo El sazón está muy rico Está bien condimentado Con limón y ajo Pero no le siento a pollo Yo Siento como Como carnita de res No sé Así le sentí yo Está bueno Pruébalo el ojo Si te gustó Si te gustó Yo a la gente Le sentía pollo Venga Le la pierna La pierna Lo parto Eso Ahora si Toda la banda Ya probó el animal Ya probamos Este animalito No vamos a ir el nombre Porque pues Capaz ahí Mucha banda Pues se ofende Pero se ataca Pero sinceramente Son tradiciones de aquí Y se tiene que respetar Nosotros estamos probando Aquí en el canal Lo que nos ofrecen Manta gallina Ese pinche animal De la madre Sinceramente Me gustó mucho Tiene muy buen sazón De ajo y limón Eso le da Ese toque rico Y pues bueno Ahora vamos a degustar Este animalito Y el pollito El pollito Ya Si te gusta El pollito campero Toda la banda A comer Una botanita ¿Qué es tío? Carne molida Justo matito Está rica Ya lo probé Y también vamos a ir a comer Todo provechito Provechito banda Y a darle Amigos Vamos aquí en el corral Donde tiene Miren esos toros ¿Cómo lo ves? Beastmaster No estoy aprendiendo Bigmaster ¿Cómo se dice? Beastmaster 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 Ese pinche toro Algún día voy a tener mi rancho Era güey Ahorita Simpa Te va a tocar ordeñar el toro Güelo más difícil Simpa no pero con la boca Ahí se que le va a ordeñar Así que si viene Y nos ataca Ya ni pedo Dice que primero Me tengo que poner una chiche En la boca Mira que mira cómo me queda viendo Mira si es cierto Lo voltea a ver Lo voltea a ver Alguna vez has tomado Directo de la chiche Si Le gusta chupar chiche Aquí el camarada Aquí vemos que hay un poquito De leche Que de volada Recolectó aquí Nuestro amigo Crispin Y ahorita vamos a ver Este Huele a leche Dale la pena Si A Pradel A Pradel A Nutrileche A Pradel Tiene que probar Derecho de la chuta A ver si sale A ver si sale Le echaste encima Güey Esperate Mira Aquí sale el chiquete Reprentalo Para que te hagas Y no 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 Tranquila Chiquetazo Ya le mire Ante el hoyito Güey Echale Echale Ay 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 Ponte la bocheche adentro 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 Ey Ven Pon tu boca Te voy a pochum A ver A ver A ver ¿Qué crees? Te voy a chálvate A ver ¿Qué? A ver Está bien caliente A ver A ver A ver A ver A ver A esa madre De la leche Paradel Güey Vale A ver 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 Ojo Te voy a meter Te quedo de una patada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Su puta Güey Güey sabe a leche normal Güey Leche normal Está rica Güey Está rica Ahí está Vemos que Jorge Y amigos Está ordeñando ya La vaca ¿Quién quiere un chiquetazo? Tú güey Vas tú güey Echa un chiquetazo Un chiquetazo Bueno directamente Vamos a probar leche directamente De la chichi de la vaca Venga Venga Un chiquetazo Dale 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 Ya le agarro Agárralo Traga Traga La chichi Traga La chichi Le toco Parece otra cosa Queda todo batido Queda todo batido Ahorita lo voy a arduñar el toro ¿Qué ve cómo sale? Está enojado Güey Es que dice que estaba el becerro Ahí Por eso que no tiene tanta leche La vaca Sí Ya no tiene Y el becerro lo está chingando Toda la leche Mira pero un poquito está saliendo Güey Ahí sale un poquito Ahí se ve que está Lo voy a tomar de una vez directo Un traguito nomás Nosotros lo voy a acabar A ver No pero de la chichi también No 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 Estoy bordeñado Venga Próbalo güey Está rico El Simpa igual El Simpa va a probar también Nosotros lo probamos directo Simpa Va Simpa Está rico Leche Yo no tomo leche Pero bien 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 Que se vea Simpa Leche Échale Es leche Güey Está buena ¿Va Simpa no? Igual que la de tu tío sale ¿No? A mi papá A mi papá como le gusta A mi papá como le gusta A mi papá Tío 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 Por qué hay todos Todos un poquito de leche Calientita Tío Gordo ¿Qué tal? Sí No sabe mal güey La gente yo no tomo leche Pero esa leche sabe distinto A la de caja Directo de la teta Sí creo que sí Próbalo güey Después voy a chupar la misma Sí Dóndele chupetón Dóndele chupetón Aseñale cuál Esta es la buena güey Porque mira Hay chispa Mira Ah sí güey No, no Échale Incate güey Incate a chupar güey A ver Agáchate La voy a jalar como el pecerro Y pújale su cabezazo Para que baje Jálale tío Jálale Ahí está Miren amigo Está el tigordito Se le hace un cabezazo Mira, mira No, chupada Chupadita esa Ay Se le hace un cabezazo Está de rico güey La acordeona rirri El toro ¿Por qué no le chupas La chiche que el toro? Se le está jaliendo Su chiche ese güey A la verga Dice el comanche Que si lo logras agarrar De su canchu que tiene acá Se deja acariciar güey Está bien verga la neta Su becerrito Mira del comanche Bien amigos A la verga Miren Ahí está la cría Mira del comanche No se deja agarrar La cría también Creo que se va a correr Sí Sí Ahí viene la cría El mini comanche Acabo de encontrar El maquillaje de los mayas Ah no mames Es cierto El maquillaje de los mayas Mira güey Este se llama Achiote güey Mira Guacha güey Los mayas Se pintaban antes Los labios güey Cuando eran trans Guacha Oye ese es el colote Que le dan al tazcalate ¿No? Mira A la verga Este es colorante natural Pe verga Mira este güey si le queda Porque es güey A ver al dos me pon Píntalo a ver si le queda al dos Este güey Ni se ve negro Mi camarada Y huele Huele chido Huele chido En los labios igual se ponía Vas a ver cómo te va a quedar Mira güey Neta cuando se maquillaban antes Si cuando se maquillaban antes Mi jefa Mi jefa me contó que ellas Cuando venía a la feria De la colonia Se maquillaban con achiote O sea mi jefa salía Bien guapa También mi jefa Entonces Si tu mamá también Si se ve chido Tu mamá era la más arrecha Si es cierto Mi mamá era la que se pintaba más Por eso las mujeres de antes Eran más guapas que las de ahora Porque se maquillaban con achiote Se ve chido güey Mucha chapa A ella le gustan más los labios Si labios Nada más lo único que tienen que hacer Aquí mira güey Maquillaje Mary Kane Puro Mary Jane ¿Cómo te gustan los labios? Bien gruesos Aprovecha porque este maquillaje No cualquier vieja lo usa Cualquier perra Nada más la tía Debbie A ver si no le llevas un poco A la chaparra Porque lo mire Que anda medio desmaquillado Su labio Ahí donde tiene el buen párpado Todo el párpado De tu abuelita trae Confía en tu primo Confía en tu primo Confía en tu primo Mira güey Señores Está que ser el maquillaje De la gente ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso? Este se come güey ¿Cómo se llama? Guapinol Guapinol Caca de niño le dicen güey Dicen que la casca Esta es demasiado Demasiado duro güey Seguro huele raro Esa madre güey Huele a pata Como a pie güey Huele bien culero Huele a pata güey ¿Quién de las dos chicas trans Quedó más hermosas? Bien Maquillaje del tío Coqui La morena ¿La morena? O la güerita O la güera Vuelta de la cámara Fue güera Así Al lado Esa güera chiviada Mira y el chimpante de buena gente O sea huele bien culero Agua comiendo pata A ver güicho Prueba esa madre güey Guapinol Guapinol güey No lo huelas nada No que lo huelas No que lo huelas la misma Güelenlo güey Güelen huele No si lo hueles si está feo Huele lo primero Huele como a pieza Si A mi tacientita que lo destaparon Huele como a pieza Pero al probarlo no huele tan feo Está como pastoso Como Ah si es cierto güey No sabe feo No Ajá es como pastosillo Ajá Como mazapán Así de verdad Esto es lo que llaman El guapinol ¿Y pa qué es esto? O sea Mi papá dice que ayuda a los riñones Es lo que dice para los riñones Pero la cáscara es demasiado dura Sabor está más o menos No sabe mal No sabe mal Pero si apesta de la chingada Unos pies Estoy platicando con el nieto de Pancho Villa Digo de Milano Zapata Que a ver como verga le hace la banda Porque este maquillaje no sale Güey Chingues neta No sale Pesta pa que salga No mames Vete la virga Neta No sale Se bate Se bate Vete así pintadita Güelen que yo voy para mi casa No voy a ver rirri Eso es lo bueno Yo tranquilo Pero es mi compa que viene a visitar Ya sé con qué sale Vente chaparra Vamos a ver con qué va a salir amigos El maquillaje De nuestros ancestros Dice Jorge De las trans Mayatrans Para que salga de ti Es que la va con agua de arroyo Güey Mira Mira güey Mira Mirando para acá Mirando para acá eso Ya está saliendo de volada Güey El tío de volada No sale No sale Ya salió güey Ya güey Ahí va Tío voltea la cámara Para que vea la banda Cómo va quedando Lábalo Lábalo ¿Dónde? Vente Ni anda saliendo Mierda Sí sale Sí sale Sí sale El tío ahorita ya quedó limpio güey Estás pendejo Lo batiste nada más A ver Lómen me voltea para la cámara Para que la gente vea Que si está saliendo de tu maquillaje A ver güey Qué bolada Ey sí tío Que ya salió güey Petejo Espérate Pero un gran vergaso Me estás fondiendo ¿Nunca te lavó la cara a tu mamá Cuando andabas de Murush? Sí pb Pero con amor Con amor dice güey Todo el moco me estás sacando A ver A ver A ver Vuelta a la cámara A ver Póngase aquí chica atrás No ey Ahora sí pareces el diablo Que sale en la película De la niña Va güey Mira su cara Mira güey Igual pagué calabaza Que se mire Vaja a ver Mira 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 Vaja Ni salió Vaja 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 Todo batido Estamos Es que la yuca Cuando ya está echando gancho Es que ya la raíz ya está buena para cortarlo Ya está buena la yuca Ya mantuvo abajo Yo me gusta este gancho Hay que arrancarlo Se cortó Hijo eso Madre se cortó Aquí hay una yuca enterrada Es para acá más o menos Más para allá Dice Más para allá Ahí es Ahí está Miren Este es un pedacito de yuca Ya la van a encontrar Vamos a ver Ah Ahí está Mira Otro pedacito de yuca Mira Puro pedacito Puro pedacitero Ay banda Si güey Todavía no está Creo que no Todavía no está Corta y ya se siembra Corta de la punta Y esta punta la meto Así Ahí Voy a enterrarla otra vez ¡A la verga! Ranchero el tío Koki ¿Va? Ya acaba de comprar su caballo El tío Koki ¿Va? No, cámbiamelo Es que no puedo montar Ahora sí Ahora sí Ya voy Al revés Es el sombrero Así es Así está Ahí está Amigo El tío Koki Voy a tragar un poco de leña Se acabó la leña Vamos a hacer café Ahí se va Ahí se va Ahí va con el caballo No mames Oh 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 Está chido el caballo Está chido Ahora va mucho No, no, no 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 No Amigos El simpa Sacaba de animal A subirse al caballo Dale un sombrero al simpa El sombrero Venga Ahora sí Mota el caballo Y lo van a llevar Como a los niños ¿Cómo se llama ese caballo? Pancho Villa El chulo Ay, chulo se llama Venga A la verga Amigos El simpa Ruiz A 10 pesos la vuelta 10 pesos la vuelta Vamos siguiendo El simpa Ruiz Te llevan como niño Que deje este simpa Te va a reparar el caballo Te vas a caer Está chido Si no se me va a acelerar Y me va a tirar Sí, así como se le aceleró El tío Koki Venga El simpa va a montar Mi maquerito ¿Quién es mi maquerito? Es bueno Para montar de verga Es buenísimo Voy a llevar a carrera de caballo A la verga Mira, 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 mira como hace Ah, sentiste Sentiste ahí va Ay, se vio Es que ese Es para que repare el caballo Es simpa Bueno amigos Hemos llegado al final De este recorrido Sinceramente Nos vamos con un buen Un muy buen sabor de boca Estamos en el rancho Señor de Tila Un rancho muy bonito Aprendimos a cortar caña A exprimir el jugo de caña Comimos animal exótico Este ¿Qué más me hagado? Porque se aventó su Estuvo un lechazo en la boca Ahora ordeñamos vaca Ordeñamos la vaca Este, pintó Este, con maquillaje Maquillaje Ancestral De antes Este, no Hicimos muchas cosas En este rancho Que está muy bonito Eh, de antemano Eh, darle gracias Primeramente A nuestro hermano Josué Que nos abrió Venga, venga, venga Gracias Las puertas aquí Desde el ranchito Que nos invitó Acá en Sintalapa Gracias de verdad hermano Eh, por Cuando gusten Por la atención Este, por permitirnos aquí Hacer un video Está muy bonito Y compartirlo más que nada Con la gente Y cuando gusten Esto es su casa Ya saben Son bienvenidos a Sintalapa A Lázaro Cárdenas Eso, un aplauso Venga, venga Y vamos a volver Vamos a hacer otro video Con él ya Lo estamos planeando Uno muy chingón Ahí lo van a ver Así que pendienten el canal Próximamente Próximamente va a ser un video Muy bueno Muy bueno Lo van a ver en estas semanas Eh, con el jardín Que lo vamos a grabar Pues ya saben Videos de 2 a 3 de la tarde Cada martes Sin falla Y gente La gente que no está suscrita Al canal Suscríbanse Ya casi vamos al millón Ya casi llegamos Suscríbanse Suscríbanse Y activen la campanita Para que ya lleguemos rápido A ese milloncito Por favor Si amigos Si no tienen activada La campanita Y si la tienen activada A veces no llegan las notificaciones Por lo tanto Los martes Échese una vuelta al canal Somos Cacahuates Que va a haber nuevo video De 2 en adelante Así que ya saben amigos Los martes Venga tu experiencia Con otra pasta La gente amigos Bien chingón Comimos el animalito exótico No me pareció nada mal Sabía bien Sabía como Para mí Estaba bueno La gente la miel de caña La caña Todo está excelente Y el clima El clima está muy bonito También La miel de caña También nos gustó Probarlo con la tortillita O sea La neta es que Todo estuvo excelente amigos Y pues ya ves Nos vemos en el próximo video No me di Adiós Adiós Se chilea Se chilea Quería salir con aquel Pero ni vos Adiós hijita Adiós 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 Bola de mayates Menos la señora Menos la señora Adiós Adiós Adiós